Hola a todos y a todas Hoy os traigo un trabajo muy bonito, muy fino Me ha encantado de verdad hacerlo Es para un bebé que se llama Abril Es un álbum de fotos de bebé Con una caja juego Esta es la caja Tiene papel, esquineras de metal para protegerla Y se cierra con un lacito como podéis ver Esta caja está inspirada en un tutorial de Marien Y bueno Las medidas son diferentes porque yo las he adaptado al tipo de álbum que hago Es super fina, le he puesto flores Y la letra, la A es de madera Muchas florecitas Y perlitas Yo creo que ha quedado muy muy bonita Se abre así Y nos encontramos el álbum Lleva su nombre en la tapa Está personalizado Luego lleva glossy En las estrellitas Lo veis, ahora lo estáis apreciando bien Un par de blondas Y estos dibujitos Que los recorto yo a mano Unas florecitas Con una troqueladora nueva que tengo Que estoy encantada Sus perlitas Sus perlitas Sus perlitas Puntilla El lomo siempre lo hago con tela Y en este caso lleva un lacito Y le he puesto un par de alas de angelito A ver si lo veis así Y por detrás pues nada Tiene un papel más liso El tamaño del álbum es 22 por 22 centímetros También le he puesto esquineras de metal Y vamos a verle Como siempre Lleva aquí un espacio para una foto Y un bolsillo Donde podemos guardar recuerdos Luego lleva otro pequeño bolsillo De donde van encajadas las etiquetitas Como pues cuando nació Lo que pesó Lo que me dio La hora Todo para que lo escribe su mamá Y aquí tenemos un espacio para una foto De 10 por 15 Ya estaba buscando Perdona Una foto aquí De 10 por 15 Justo la encajamos Justo así debajo Y súper chuli Vale Aquí encajaríamos la foto De 10 por 15 ¿Veis que bonito? Aquí podemos poner una foto pequeña De 7 y medio por 10 Por ejemplo ¿Veis? Aquí podemos poner otra foto más pequeña O escribir Pues los pensamientos De cuando llegó Y aquí le he hecho Cuatro esquineras Para meter una foto De 7 y medio por 10 Así por las esquinitas Lo vamos metiendo así Y así Y bueno Y así Vamos jugando Y quedará muy chuli Las medidas que yo uso Para este tipo de álbum Yo os digo Es el 10 por 15 El 9 por 13 Y el 7 y medio por 10 Que corresponde A media A media de 10 por 15 ¿Veis? Muy bien Las hojas todas son Son bolsillos Donde van tarjetas Para poner las fotos Mes a mes ¿Veis? Lleva el número 1 Para el primer mes Y aquí se puede poner la foto Una foto aquí Luego aquí se puede escribir Lo que se quiera Por la trasera del mes Y algún detalle Que he recortado De la propia colección Aquí hay un bolsillo Donde podemos guardar Más cosas Y entre ellas Pues le he puesto Un body Que siempre pongo ya En mis trabajos Aquí puede poner Una foto pequeña O escribir Una foto de 7 y medio Por 10 cabe Incluso recortándola Un poquito Y luego le he puesto Dos Dos tarjetas Para poner foto En este caso La foto de De 10 por 15 Si que nos cabe Pero habría que recortarla Un poco las esquinas Y si no Pues le metemos Una de 9 por 13 Que se vea un poco el papel Por aquí podemos pegar la foto Y por aquí podemos escribir Y por supuesto Aquí debajo Podemos pegar una foto Tal que así Hoy lo voy a dejar así En esta página Pues hay dos desplegables Dos solapitas Esto se gira Y tenemos un espacio Para la foto con mamá Y otro espacio Para la foto con papá O para escribir Por ejemplo Podemos escribir aquí Algún sentimiento Y poner una fotito aquí De 9 por 13 Que es su tamaño La foto con papá O con mamá Y aquí escribir Y aquí escribir Ya al gusto Otra tarjeta Para el mes 3 Y el mes 4 Aquí para poner la fecha Por ejemplo Aquí le he puesto el nombre Y lo he decorado Con Con los nuevos nubo Que son unas perlas en gel Y queda chulísimo A ver si lo podéis apreciar ¿Veis? Que queda súper bonito Y se lo he puesto justo En los bordes Y la etiquetita La sacamos Y aquí podemos escribir Y la encajamos Sobre la A Y aquí ponemos la foto Por ejemplo Así O pueden ser dos fotos ¿No? Podemos poner una de 10 por 15 Y otra más pequeña Así depende Del dibujo que tenga Y súper chulo La siguiente Es un desplegable doble Con mucho espacio Para fotos Que no me cabe En la cámara Aquí nos cabe una foto Aquí nos cabe otra Podemos escribir Podemos hacer la combinación Que queramos Y se sujeta con imanes Seguimos con el mes 5 Y con el mes 6 Ya hemos llegado A la parte central Del álbum Como siempre En la parte central Le suelo poner La etiquetita Que se mueve Que puede ser Mi bebé O mi tesoro O mi princesa Y este es mi tesoro ¿Lo veis? Y aquí Lleva un desplegable Para poner fotos Por ejemplo Aquí podemos poner Una foto de 10 por 15 Justo a la altura Del lazo ¿Veis? Que efecto más bonito Queda Y luego Lo que va es Se abre así Y he puesto Una foto Y he escrito El tamaño O 9 por 13 O 7 y medio Por 10 Es decir 7 y medio Por 10 Puede ir así O puede ir así Sin que tape El dibujo Pero también En este caso Puede ser un poco Más grande Pero solo en este sentido ¿Veis? Así En vertical Y luego aquí Le he estampado un sello Para que escriba La fecha En la que se tomó La foto Aquí otro sello Que dice No hay nadie como tú Y decorado Con unos nubos De estos tan chules De perlitas ¿Veis? Y aquí Pues ponería La foto De 10 por 15 Aquí Ya lo he puesto Lo mismo De 7 y medio Por 10 Así De más que más Aquí A ver Que no se ve Aquí De 7 y medio Por 10 Todo está Medidas Para anotar Para los dibujos Que son muy bonitos Y en esta También Es de 7 y medio Por 10 Pero así ¿Vale? Y espacio Espacio y espacio Para escribir la fecha Esto lo giramos así Aquí hay otra frase Que dice Te quiero Lo giramos así Lo giramos así Y ya Le hacemos una lazada Y ya nos sujeta Al cierre Mes 7 Y mes 8 Con etiquetita No sé si se aprecia Pero ha quedado súper fino Porque ha quedado Integrado En el papel Que por un lado Tiene textura Lo veis Son papeles texturizados Y por esta cara Tienen menos textura Y es mejor Para escribir Por este lado Siguiente página Ya Le echo esta tira Y se la he decorado Con perlitas Tiene una gran capacidad Tiene una gran capacidad Para hacer la composición De fotos que queramos Y estas etiquetitas Salen del hueco De tal manera Que aquí podemos Escribir la fecha Y aquí podemos Escribir algún sentimiento O algún mensaje Y se sujetan Y se sujetan así Quedan sujetas Por esta Este adornito Que hace de tope La siguiente hoja Es la ventana Esta Las puertas Como digo yo En esta ocasión Van cerradas con lazo Y las he decorado Con unos recortes De la colección Lo abrimos Están sujetos Por los eyelets Y no se caen Y bueno Pues tenemos el armario Con la ropita tendida Que está en relieve Y ponemos la foto Aquí por ejemplo Incluso se puede poner Una foto más grande ¿Vale? Podríamos saltar A un tamaño De 13x18 Y quedaría muy chulo Porque Nos cubriría mucho El espacio Incluso Se puede imprimir En este tamaño Y hacer un collage Estos laterales Están decorados Con unos preciosos sellos Y bueno Si Nos cabe foto De 9x13 Sin problema Y espacio Hasta para escribir Y esto Pues lo cerramos Con un nudito Y siguiente tarjetón Lo mismo El mes 9 Y el mes 10 Con una etiquetita Que pone Preciosa Ya está enfocado Ya lo veis bien Yo creo que Que va a quedar Un álbum Súper fino Súper bonito De verdad Me ha encantado Cada álbum Que hago Me gusta más Y bien Aquí lo que vemos Ya Enfoca Es un Bolsillo lateral Que le he hecho Que le he decorado Con el propio Colacito Os lo voy a acercar Para que lo veáis Y dos etiquetas Por dentro Que me pidieron Para poner Con mi Yaya Y con mis abuelos Y aquí caben Cuatro fotos Y con mis abuelitos Y caben Otras cuatro fotos Vamos Cuatro en total Y luego aquí debajo Pues podemos poner fotos sueltas Pegarlas Lo que queramos Pero en fin A veces no es la cantidad Sino la calidad De la foto El momento Que represente Y bueno Esta también Esta bastante grande Para poner la composición Que queramos Una etiquetita Donde podemos escribir La fecha O alguna cosita Y la he decorado Con un par de florecitas Que aquí estáis viendo La tarjeta Pues igual Los dos últimos meses El mes once Y el mes doce Que es el primer cumpleaños Para poner La foto del cumple Siempre le dedico yo La última página A ver Que se me revela ahora Entra con facilidad Lo que pasa Que el directo Es lo que tiene Vale Este papel Siempre hace referencia Al cumpleaños Sonríe Las velas Bla 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 Y yo siempre le pongo El camina siempre junto a mi Porque le encuentro Un 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 Significado a la frase Y es como que ya Va a empezar la niña A caminar Sola Y va a ir contigo Etcétera Etcétera Y como petición especial Le echo Un espacio Para las fotos Del bautizo ¿Veis? Pone bautizo Esto se abre Y mira Me caben Una foto aquí 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 Un montón Y las puedes poner Bueno De nueve por trece Es ideal Para que se quede Un poco de margen En rosita Y caben bastantes Lo vamos despegando Y encontramos Esta parte Que lo he adornado Con una puntillita Pues para poner Foto más grande Un par de fotos De este tamaño Caben perfectas Mente Y quedaría Súper chulo Y esto va así Esto lo podéis poner Como quieras Yo lo pongo así Para que hagan El juego Visualmente Cruzadas Y aquí Hay un imán Que sujeta todo Y este es el álbum Yo espero Que a los papis De abril Les encante Supongo que sí Estoy muy orgullosa De como me ha quedado Está mal que yo lo diga Y la cajita Juego Todo súper mono Y si os ha gustado Yo os agradezco Que sigáis viendo Mis vídeos Que los comportáis Que hagáis comentarios Y nos vemos En el siguiente Adiós